Queremos agradecer la sintonía de cada semana recibiendo a este equipo de Portafolio Económico para llevar los mensajes, los análisis de la economía, de la situación con la frontera y todos los temas que tenemos novedosos en esta semana. Acompañado como siempre de Susana Fría. Asilio, un placer de encontrarme en nuestro programa, su programa Portafolio Económico. Y Damián Aquino, el cazador con nosotros como siempre, como cada fin de semana. Me han comprometido ustedes de estar aquí presente y la verdad que me siento como tan yo que quisiera como sacar todas las flechas y el momento del cazador. Por eso lo vamos a hacer después de la pausa porque hoy sí hay unos temas que están candentes. Me tocó decir que regresamos en breve entonces. Señores, queremos solidarizarnos con la familia de esa enciclopedia humana que en esta semana recibimos la noticia de su fallecimiento, don Álvaro Arbelo. Damián, Susana, la verdad que la radio y el periodismo está de luto, una pérdida súper irreparable porque la verdad que don Álvaro con sus aportes y controversias, pues se convirtió realmente en una leyenda, en un referente y hay que reconocer el legado que este hombre ha dejado en la comunicación. Bueno, queda un vacío ya a partir de ahora en la comunicación, en la opinión pública porque don Álvaro marcó un estilo, o sea, todos sabemos de cuán duro era sus comentarios, sus expresiones y la comunicación, como usted acaba de decir, está de luto y yo como que da paso en la comunicación prácticamente. Un relevo, usted es un relevo de la comunicación. Un relevo que tiene un camino largo por recorrer, la verdad que yo no me perdí a todos los documentos, pero una cosa, porque yo soy seguidor de esa voz estrepitosa, contundente y acertada. Definitivamente, Basilio, Damián, el país perdió un gran profesional, un referente, como ustedes acaban de decir, un estilo único, un estilo particular, un estilo controversial, un hombre verdad sin miedo, pero también perdimos un gran intelectual, uno de los cerebros más brillantes, con lo que contaba la radio, cronista, periodista, un editor, uno a uno, y también un amante del deporte, deporte tales como el ajedrez, maestro y demás. Sin embargo, le tocó partir, como vamos a partir todos, esperemos que el Señor lo acoja en su santo seno y le dé la fortaleza que necesita su familia para poder seguir hacia adelante. Tú sabes, Susana y Damián, que don Álvaro recibió muchos, diríamos, muchos enfrentamientos, porque asumir esa postura que tú planteas, Damián, de a veces tú querer ser como es el dominicano, porque fíjate que a veces pretendemos vivir con una doble moral, de actuar como los que no somos, y don Álvaro muchas veces asumía esa postura del dominicano coloquial de abordar las cosas y evidentemente ese abordaje generaba, de hecho fíjate que en algún momento hasta fue sancionado por asumir postura que se entendía que no era la modelación que debería tener un comunicador, pero si vemos lo que se reflejaba en él en esos momentos era ponerse en la camisa del dominicano común y corriente y eso no nos gusta, o sea, aquellos que están del otro lado que a veces queremos manejar lo que no somos, entonces se ve muy mal, y yo creo que son de las cosas que también tenemos que ir aprendiendo a tolerar, porque criticamos muchos fenómenos que tenemos hoy, que ya se ha determinado a través de los mismos análisis socioculturales que son producto de lo que somos, o sea, y tenemos los temas, los de embobo y todas esas expresiones de los varios, o sea, al final no nos gusta, lo criticamos, pero eso es lo que tenemos, y yendo diríamos al extremo de don Álvaro, fíjate que en eso, en algún momento don Álvaro asumía esa postura, que eran muy controversiales, pero era una representación de nuestra realidad. Yo creo que él logró hacer un híbrido entre su conocimiento, la enciclopedia humana, su intelectualidad adaptada al momento, a la realidad. ¿Qué acuerdo? Logró romper con ese esquema de molde que nos cuadran cuando estudiamos, no porque tú tienes que ser cuadrado, así, no te puedes hacer... No, no, no. Él logró romper esa línea de acción y hacer como ese híbrido que al final fue lo que le dio el éxito, penetró al público y hoy en día será recordado por sus palabritas descompuestas al momento de un comentario y la frase emblemática de Llévatelo Cundo, no me lleve, Llévatelo Cundo, su frase emblemática. Realmente gran comunicador y deja una gran enseñanza para las futuras generaciones en las que me incluyo, futuras porque yo soy joven. En ese mismo orden, Damián, esa famosa frase de don Álvaro, Llévatelo Cundo, eso tenía dos vertientes. La primera era Basilio, que ese era su grito de guerra, sobre todo cuando él puntualizaba algunos puntos espinosos y, claro, hacía esa combinación, como Damián dice, ese híbrido de vamos a comerciales, vamos a esto, pero dije lo que tenía que decir, que pase lo que tenga que pasar. Definitivamente su intelectualidad, ese nombre con el que se fue de entre nosotros, le encaja perfectamente. Un intelectual de los mejores intelectuales muy versado, con un conocimiento de historia, historia griega, historia dominicana y un conocimiento, como tú mencionabas, Basilio, de la idiosicracia del dominicano excepcional. Así es. Mira, puntualizando, él falleció a los 83 años de edad, tenía, padecía de un cáncer ya de hace mucho tiempo. Páncreas. Sí, que le estaba trabajando y todos sabemos que esa enfermedad de cáncer no perdona. O sea, eso, una lucha constante y lamentable, Dios lo llamó a su santa morada y lo único que podemos desear es que descansen en paz y a las futuras generaciones seguir sus pasos. Sí, nuestra solidaridad. También tenemos temas, temas controversiales, como el tema de la frontera. En esta semana estuvimos dando lecturas a una comunicación que se sirvió del gobierno haitiano, donde respaldaba la continuidad de la construcción de este canal. Vimos la participación de nuestro presidente en el Consejo de la ONU y diríamos que ya se está a la espera de las decisiones finales, del apoyo total para que la misión de restablecer el orden en Haití llegue, liderada por el gobierno de Kenia. Y lo cierto es que pareciera que estamos ante la antesala de una situación que, según lo que podemos nosotros percibir, no tenemos del otro lado un interlocutor para sentarse en una mesa de equilibrio, porque parece que no hay con quien sentarse del otro lado. Y, evidentemente, todo esto, pues, este cierre, ya vamos por encima de 15 días del cierre de la frontera y tenemos una situación con toda la, como lo comentaba en otro momento, con todo el equilibrio económico de la zona, o sea, todo el efecto económico. Y los comerciantes o la asociación que está compuesta, o que forma el mercado binacional, pues, ha estado quejándose de que no ha sido tomada en cuenta en las medidas de alivio que el gobierno ha dispuesto a través del Banco Agrícola de Facilidades Financieras Préstamos a Taza Cero. Me gustaría un poco que evaluáramos, diríamos, este reclamo, porque cuando vemos, diríamos, el beneficiar en el caso de los préstamos a los comerciantes, porque el espíritu del préstamo de Taza Cero es para los productores, verdad, y para los fabricantes que tienen incidencia en esta zona. Sin embargo, hay todo un movimiento de quejas con respecto a que el sector comercio dice que no ha sido tomado en cuenta en esta parte y viendo que hay una realidad de deterioro, por ejemplo, de insumos, se debe devaluar otras opciones para disponer, ¿no?, de esta mercancía hacia otros lados de mercado que sí lo necesitan y pueden manejarse. Inepre anunció un... No, no, vamos a tener huevo. Usted guardó su 100 para comprar su cartón de huevo a 100. Miren, yo... El mercado está abastecido y, perdón, Damián, y se han anunciado esas ventas para poder dar la mano a estos productores y también esto va a servir a modo de apaliar la situación de precios elevados en relación al producto. Eso, verdad, al consumidor final, pues, es un alivio en medio de la tormenta en cuanto al consumidor final. No, no, el consumidor final feliz. Sí, así como yo me expreso, usted sabe que yo me manejo con el ciudadano de a pie, yo soy pobre, usted sabe de abajo, y hay muchos que ya tienen su dinerito guardado para cuando empiecen a rodar esos camiones de Inepre cargados de huevo. A 100 pesos, tres cartones, ¿cuántos huevos? Tú tienes 90 huevos, ¿no traen 30 los cartones? Tienes 90 huevos ahí para apalear un par de meses a huevo limpio. Y debo decirles que es proteína de primera mano. Ahora, dichoso que es Inepre, que aparece en estos temas para que salga Inepre, porque yo tenía tiempo que no lo escuchaba, yo pensé que la habían quitado, yo pensé que la habían quitado Inepre, Inepre, pero yo no lo veo en las calles. No, yo lo voy a contradecir, de verdad, o sea, yo tengo, de verdad, o sea, porque a veces, no, porque tú estás involucrado, no, no un asunto de involucrado, yo estoy en toda. Hay camiones de Inepre, Inepre, apostados en diferentes lugares. El mercado de productores que está ahí en la Isabela Aguiar, funciona, señores, funciona, pues yo vivo haciendo, cobertura y reportaje de Inepre. Un saludo a Paul Pimentel Blanco, director de comunicaciones de Inepre. Tenemos que hacerle la visita y que pase por aquí. Vamos, sí, vamos a invitarlo para que conversemos sobre... No recuerdo cómo se llama el director de Inepre, pero está haciendo un excelente trabajo, o sea, no, hay que ver, porque cuando viene a verlo, donde ustedes, esa torre de ustedes viven, Inepre nunca va a llegar, obviamente. Inepre está para los pobres. Siempre le pregunto a Inepre, me dice, yo no he visto un camion. No, es que no lo va a ver, ve de esa torre donde vive Susana, nunca va a ver un camioncito. Eso es para los pobres allí de los barrios. Yo siempre voy a Inepre cuando paso por la Luperón. La institución, la institución. Bueno, lo que pasa es, mira... Pero los camiones, no. En Inepre, el pollo, el pollo entero, grandote pollo, a 150 pesos, un pollo entero. Un saquito de arroz, no sé cuánta libra trae, creo que alguna 20, cuesta como 500 pesos. El saquito de papa es, creo que 50 pesos. Yo compro Inepre. También, tú sabes que tú escuchándote, digo, conchale, yo solamente recuerdo esos pollos cuando Amable andaba en campaña que lo tiraba. Que lo tiraba en la funda roja, después yo no he visto esos pollos. Y siempre tiene esos pollitos. Pollitos, pero te estoy diciendo, pollos, de verdad, pollos grandes que te da para tres semanas de comida. Pero, ¿dónde están esos camiones? Ah, pero ve ahí a la Luperón, a la Isabela Aguiar. Sí, es que ella viene, tú sabes, en su carro con un vídeo arriba. Pero yo, es que nunca así, o sea, si no te bajas de ahí, nunca va a haber Inepre. Porque Inepre es para los de abajo, los nosotros, los de abajo. Yo con 2.000 pesos, yo suplo mi casa. La compra del año en Inepre, tú la haces con 2.000 pesos. Ah, ¿cómo tú? Bueno, es que tú no compras Inepre, pero el plátano a como a 15 pesos, a 20 pesos en Inepre. De verdad, producto barato. Y un salami. Ni hablar del salami. Pero esa es la idea, Basilio, tú lo tomas a modo de broma, pero esa es la idea, que el pueblo pueda satisfacer sus necesidades alimenticias mediante estos programas. Porque ese es el trabajo. Lo que me chocó fue que tú dijiste que no lo sientes. No, no lo siento porque no lo veo, no lo veo en las calles. No, porque tampoco Inepre para hacerle competencia a los colmados, ni a las grandes cadenas de supermercados. No, pero yo no he hablado de competencia, yo estoy diciendo que no lo veo apostado. Como se anunció. Uno de esos lugares específicos, ahora, y esto lo vamos a tocar en el próximo segmento, que quiero que le entre muy fuerte. Lo que sí hay que intervenir urgentemente son los colmados. Los colmados, o sea. Llamamos a ProConsumidor desde aquí, desde Portafolio Económico. Que vamos a hablar de eso. Los colmados. Con el tema. Yo duré, yo tenía unas vacaciones y los días que duré en casa a mí me tocó ir a colmado, hermano. Y yo de verdad, yo iba y salía gritando. Y no es un tema, no es un tema de gobierno, no es un tema de caretía de productos, un tema de abuso de los colmaderos. También, ese tema vamos a dejarlo para el próximo segmento. Vámonos arriba, señor director, porque Damián ya entró en materia. Sí, no, ya. Mis amigos, hablando de ProConsumidor, hablando de los colmados, que Damián parece que tiene algún problemita con los colmaderos allá de Jaina, de su zona. Anoten, anoten, mis amigos de Jaina. Pero sí vamos a hablar de ProConsumidor. Pero primero vamos a entrar, Damián, con el tema del problema del azúcar. Que no es un problema. Tenemos una situación con el azúcar. Pero no es un problema, lo han presentado como tal por el tema de la especulación. Hay escasez, hay escasez, Damián. Hay escasez de azúcar. Bueno, justamente nuestro amigo Eddie Alcántara anunció una intervención de una serie de armacenes en el Lanzan todo el mundo. Centro de acopios. Centro de acopios. Pero realmente, porque lo cierto es, Damián, que cuando vemos estas, diríamos, estas carestías del producto, que evidentemente, o sea, dos cosas, ¿verdad? La carestía en el precio y la carestía del producto. Una cosa trae la otra. Si no hay producto, pues evidentemente el precio va a subir. Un tema de la ley de oferta y demanda. Y me llama mucho la atención, porque tú sabes que el tema del azúcar, específicamente, como otros rubros, son muy planificados en su abastecimiento en el país. Por zafras. Por zafra, hay unos términos que usan los economistas, que se llaman los commodity, que es comprar anticipado. Y toda esa, diríamos, esa planificación que se da en los mercados. Y si tú te fijas, en este gobierno hemos tenido, si recuerdo, dos momentos donde se ha visto esa situación. De hecho, en la vez pasada se habló de la importación de azúcar para poder controlar esa posibilidad de escasez y aumento de precio. Ahora estamos en otro momento igual. Pro consumidor ha estado anunciando una serie de acciones. Y yo, de verdad, que inclusive el rol de pro consumidor, Damián y Susana, en estos momentos donde estamos en un... Y lo voy a asociar esto con otro tema que vamos a hablar más adelante, que es un tema de la competencia desleal. Sí. Que también, que es un tema que teóricamente le compete a Pro consumidor. Pero fíjate que es lo que sucede con este tipo de entidad. Que es una entidad, Damián, que se parece mucho al Inespre, en el sentido de que nos hemos quedado en un modelo de regulación donde los tiempos nos evitan otra cosa. ¿Y por qué esto? Fíjate, nosotros estamos migrando como sociedad a modelos de negocio, inclusive modelos de negocio digital. Donde tú, donde la gente entra a una página tipo Amazon, Ebay... Incluso los mismos supermercados tienen sus... Los mismos supermercados ya están. Tienen digitales. O sea, fíjate cómo... ¿Qué es lo que le está quedando a estas instituciones? Lo que está detrás, o sea, el negocio base. Y cuando vemos entonces el accionar de estas entidades, nos llama mucho la atención porque como que accionan de resorte. O sea, tiene que estar el problema para ello entonces entrar en materia. Tiene que ver un Viernes Negro, tiene que ver una Navidad, o sea... Un tema de escasez para poder salir con titulares. No hay una previsión, no hay... Entonces, este tema del azúcar y quizás pudieran venir otros temas detrás de ello y a propósito, por ejemplo, de estos mismos asuntos de problema con Haití, etcétera, etcétera. Porque lo que veo es... Veo un tema de planificación en estos insumos y un rol pobre de estas instituciones. A mí me... Yo te presto mucha atención, además de que aprendo contigo, cosa que quizás no domine tanto. A mí me gusta escucharte, porque tiene una sutilidad al momento del trato de los temas. Dígalo claro. Eddie Alcántara, se puede molestar, no importa que se moleste, porque la verdad hay que decirla. Pero pareciera como si solamente no está. Algunas, muchas instituciones, actúan cuando hay un escándalo público. Por eso es que quizás... Yo... Sea yo y me busque toda la polémica del mundo, porque es que yo tengo una forma y un estilo de decir la cosa. Y ese es mi estilo, y por eso no lo voy a cambiar. Y si se me prende la sangre y se me voltea ese apellido Aquino, aquí no. No, lo digo, me critican, me critican, me agarran por ahí, me depotrican, yo sufro eso todos los días. Pero la cosa hay que decirla, eso de actuar, cuando hay un titular, cuando hay un escándalo público, tú solamente dices, pero ¿y existe nada más cuando esto? Pero ¿y entonces? Porque volvemos al mismo tema de lo colmado, tírense para lo colmado. Pero se parece a ese, Damián, cuando hay un tema. Sí, lo que pasa es que República Dominicana ha sufrido desde antaño. Porque también me molesta mucho que la gente de una vez le adjudica todo al gobierno de turno. No, tenemos un atraso institucional desde antaño. Sí, es correcto. Me llegó a la mente ahora una institución que se llamaba Digenor, Dirección General de Norma y no sé qué cosa. Lo recuerdo, lo recuerdo. Inespre, Pro Consumidor. Entonces, un sinnúmero de instituciones, que tú me decís, ¿qué es lo que hacen? Inespre, Instituto Nacional de Estabilización. De precios. De precios, pero ¿cuál es el precio que me ha estabilizado? Ojo, hago la aclaración. No le estás tirando el director de Inespre, ni a ninguno, ni a nadie. Estoy hablando en términos generales. La evolución institucional, evolución institucional. ¿Sabes qué es la intención? Inespre, institución encargada de estabilización de precios. Yo tengo 37 años, ahora se tiene, a ver, por cierto, tenemos que hacer una fiesta aquí en un petafolio económico, mi 37 años lo cumplo. No, no, aquí eso se tirará a la casa por la ventana, tranquilo. Y en mis 37 años, yo con lo que tengo de vida conociendo Inespre, ¿qué precio ha estabilizado Inespre? Estabilizar el precio, no encoger un camión y llenarlo de productos baratos y llevárselo allí al pobre para que tenga absequibilidad. No, vamos a estabilizar el precio de azúcar. ¿A qué precio debe estar? A 33 pesos. Yo la compro a 40, la libra de azúcar. Ojo, la compro a 40. Ahora está bien, si tiene que estar a 33 pesos, que esté en 33 pesos, en su colmado, en el suyo, en el de José Luis, en el de, ¿cómo se llama nuestro productor? Colmados, Pizar. En el de Iza, en el, escúchame, tú compras acá a un precio, 5 pesos, y a la vuelta tiene, pero al frente tiene 10 pesos de diferencia. Mira, te voy a decir algo, Damián, y a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales y a través de la pantalla. Mira, cuando tú ves las instituciones que en su esencia, y para darte la razón de lo que tú planteas, en su esencia, no tienen una estructura de regular realmente, y te lo pongo muy sencillo. Mira, cuando tú ves una entidad como ProConsumidor, que no tiene en su estructura una plantilla, por ejemplo, de contadores públicos, y te voy a explicar por qué. Para regular los precios, fíjate que lo primero que debe de existir es un margen razonable de negocio, un margen razonable. Y el Estado debe de establecer lo que es el margen razonable. O sea, ¿cuánto es lo razonable que tú te deberías de ganar en una transacción? Del uno al tanto, ¿verdad? Y dentro de ese margen, tú vas a transar. Si yo, si tú tienes un colmado, ¿verdad? Y tú le compras a un almacén, y tú le compraste un producto, por decir algo, un huevo, ¿a cuánto? A cuatro pesos. A cuatro pesos. A tres pesos. Y el margen razonable dice que ese huevo tú lo puedes vender desde cuatro, por ejemplo, desde cuatro pesos que es su costo, hasta siete pesos. Ya. Ese es el margen razonable. Si yo voy como ProConsumidor a través de una regla clara, y veo que tú el huevo lo estás vendiendo a 12 pesos, entonces a ti te caben las sanciones. Hay que sancionar. Porque usted está siendo un agiotista, usted está estafando a una población. Ahora, porque tú te preguntas, entonces, ¿bajo qué regla, por ejemplo, ProConsumidor establece que tú, porque si tú compras, vamos a suponer, si tú le compras a tu almacén, le compras un huevo a 8 pesos, evidentemente que tú tienes que venderlo a 12. Entonces, pero hay que auditar al del almacén por qué lo está vendiendo a 8. ¿Por qué lo está vendiendo a 8? Basilio, Damián. Damián tocó una fibra muy sensible cuando habló de Digenor. ¿Verdad? Existe Digenor. Yo lo mencioné porque me llegó a la cabeza. Tú lo mencionaste. Pero cuando Digenor, cuando Digenor, ProConsumidor, cuando Digenor uno estaba acostumbrado a ver los inspectores en la calle, con todo lo que pasaba. Pero después de ProConsumidor, a excepción del Viernes Negro, usted no ve acá en el centro de la ciudad un inspector. Los inspectores de esas instituciones se parecen a los del Ministerio de Trabajo, medio fantasma. Aparecen y desaparecen. Yo lo que creo. Y otra cosa que es como se manejaban esos procesos, este personal, era que auditaba, entrevistaba a los consumidores del sector, a cómo son los huevos en ese colmado. Muchas veces, ¿verdad? El dominicano común ni sabía quién era. Bueno, ahí los huevos son a 10 pesos. Por ejemplo, pues ya tú tienes una información, ¿verdad? Como personal que estás representando una institución, que estás tratando de estabilizar y garantizar el precio, ¿verdad? El precio final, pero tú llegas con una información, pero eso no se ve ya, eso es igual que Inepre. Pero oye, eso no se ve. Oye, algo estúpido, agárrate, como dicen popularmente. Por ejemplo, yo tengo en planes, en planes, proyecto de vida, poner un colmado, porque como no hay un control en los precios, yo puedo poner mi precio. Yo no tengo quien me supervise. Puede sonar feo, puede sonar duro y que se moleten y se tengan que molestar. Ahora, de verdad, estoy ahorrando unos chelitos para poner un colmado. Cuando yo compre un huevo a 10 pesos, yo lo puedo vender a 15 y a 20. ¿Quién me va a supervisar? Ahora, si usted como consumidor no lo quiere comprar, son sus problemas. Yo voy, yo voy a establecer mi precio, porque lamentablemente es lo que yo he vivido. O viví en ese momento que estuve de vacaciones. Yo no iba a colmar. Y si das crédito, vas a subir al final. Tú ves que la cuenta nunca cuadra. La de quien solicita el crédito y el que da el crédito. Son cuentas que nunca concuerdan de ninguna manera. Y tú lo has dicho. O sea, tú vas a manejar tus precios y vas a manejar tus créditos de la manera que entiendas. No, pero señores, estoy hablando en base a la realidad. A la realidad. O sea, colmado que están frente a frente, 10 pesos, cuando tú vas aquí, lo tienes a 15, 5 pesos más. Tú dices, pero ¿por qué la diferencia? Le iba a decir de algo estúpido, con lo que yo me he encontrado. El pan, el pan sencillo, acuérdese que antes te hacían un pan. Dicen, tengo un pan. No, ahora te hacen un pan por el tema del precio, te han reducido el tamaño. ¿Cuánto cuesta un pan? No, 2 por 15 te lo dan. 2 por 15. Pero tú dices, yo no me como 2. Yo lo que quiero es 1. 10 pesos. No entendí. O sea, tú entiendes. 2 por 15, pero cuando tú vas a comprar uno, te lo ponen a 10 pesos. El huevo, 2 por 15. Pero yo no me quiero un huevo, porque el otro se me puede dañar. Quizá mañana si me interesa volver y lo compro. Ah, pero son 2 por 15, pero uno son 10 pesos. Son 10 pesos. Tú me entiendes que uno se ha... Mira, Damián, tú he tocado un tema que, que diríamos, la gente lo percibe, pero como que es la forma más sutil de aumentar los precios. Por ejemplo, fíjate. Exacto. El pan. Fíjate que antes tú tenías, el pan era un pan que tú te desayunabas con un pan. Un pan, tú no necesitabas. Pesabas y tenías harina, ahora tienes aire. Sí, sin embargo, y te pongo el ejemplo, porque quienes yo vi primero con esa práctica, fue lo de la galletita guarina, o sea, de, de, de... La saladita. La saladita. Recuerda que era una galleta, y de un momento a otro comenzaron a empacarte una galletita. Sí, sí. Y, pero no te aumentaron el precio, o sea, lo que te estaban reduciendo, era, era la cantidad, ¿verdad? El tamaño, sí. Y eso se ha vuelto una práctica, que todos... Los restaurantes de basilio. Sí, que todos, y ahí voy con la regulación, fíjate, que una de las cosas que debería de alertar la regulación es, oye, tú le estás dando menos por el mismo precio, o sea, qué es lo que ha pasado, qué es lo que te incide, sin embargo, fíjate, cómo van colocándote un empaque mucho más pequeño, por ejemplo, fíjate, lo que venían, para no mencionar marcas, lo que venían enfundados. El famoso empaque al vacío, el nombre está perfecto, el empaque al vacío, venían llenos, y ahora cuando tú lo abres, te tumba un zinc fácilmente. Correcto, entonces, fíjate, cómo el regulador se ha hecho el de la vista ciega y el sordo, ante todo, esa reducción, o sea, ese aumento de precio, reducción de la cantidad, y yo creo que, mira, y la verdad, Damián, que nosotros somos una sociedad muy callada, muy pasiva, por lo que decía Susana, fíjate que a menos que no te aborden en la salida de un comercio, y te digan el huevo, el otro, el azúcar, cómo está, no hay una expresión de, diríamos, de reclamo. Sí, pero te voy a tocar dos puntos ahí, que como dominicanos lo vivimos, y yo que cubro prensa de lunes a lunes, yo nada más no cubro prensa cuando apago mi teléfono, pero todavía mi teléfono está prendido y estoy cubriendo prensa, aún esté sentado aquí hablando, yo nada más tengo que abrirlo ahora mismo y sé la cantidad de noticias que hay. Hay dos puntos ahí. El primero es, el dominicano se queja, fíjate que a veces nos acostumbramos a ir al médico ya cuando la enfermedad es terminal, cuando ya estamos agonizando, así mismo y con todo. Para quejarse es porque ya no puede más. El dominicano no dice que va a venir aquí, mira que allí el pan me lo vendieron a 10 pesos cuando fulano me lo vendió a 15. No, 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 olvídate de eso. Pero si son nuestras instituciones también. Esa es una. No trabaja la prevención. Sí, esa es una. Y la otra es, hay un tema de competencia de nosotros como persona de sí a sí. Me explico. Para mí es cuesta arriba dar 25 pesos por un plátano, 30, 35 pesos, y hasta 40, pregunté en un colmado el sábado, así, unos plátanos que parecían los famosos palos de luz, ¿te acuerdas? Sí. Sí, parecían plátanos de verdad. Cuando pregunté, ¿y el precio de ese plátano? 40 pesos. Yo dije, la madre de Dios que ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Pero hay un tema con nosotros los dominicanos. Para mí me cuesta dar 30, 35, 20 y tanto por un plátano. Ah, pero viene Sánchez, viene José Luis, que son gente de poder adquisitivo, bien, y dice, bueno, ¿cuánto cuesta el plátano? No, 40, dame, dame, dame 50, dame un racimo, lléname esa caja, y se lo lleva. ¿Qué es lo que hace el colmadero? O el vendedor, en ese momento, dice, no, pero sí, Susana, no lo puede comprar por su pobreza, por su poder adquisitivo, va a... Por tiñosa. Por tiñosa, pues ya yo tengo un cliente que se lo lleva por caja. Y eso, si no hay una supervisión, nunca va a acabar. ¿Tú entiendes? Así es. Y mañana traje el plátano a 40. Supongamos que luego, en la semana que sigue, el productor no te lo puede vender a 40, pero te lo puso a 50. El que se llevó la caja, la semana anterior, se lo va a llevar a 60 también, porque es un tipo de poder adquisitivo, y el famoso echabainismo de nosotros los dominicanos. Conciencia, conciencia. Tú no pudiste, bueno, pero yo sí puedo, lamentable por ti, porque es un trabajo mejor. Así es, hay que seguir motivando a nuestro amigo Eddie Alcántara. Que tiene que venir aquí, vamos a invitarlo. A usted no le gusta traer invitado aquí. Vamos a traer a Eddie, para que hablemos. Ahí, lo quiero sentado. Para que hablemos de la regulación y de los planes que tiene Pro Consumidor. Así que, nos vamos arriba, y regresamos con el próximo cemento del programa. También, ¿a ti qué te gustan los temas? Hablemos del problema de los chinos de nuevo, porque ahora le han caído de nuevo a los chinos. ¿Problema con los chinos? Cuando te proporcionan cabaña, pica-pollo, tienda barata, comida barata. Y precio barato. ¿Y precio barato? ¿Cuál es el problema? O que en su tienda tienen de todo, de todo tipo de artículos. ¿Qué problema puede representar los chinos? Tú sabes que ya hace unos meses que vienen insistiendo. Primero, lo están atacando por el tema de, asocian los precios bajos hacia elevación de impuestos. Y, de hecho, el director general de aduanas estuvo reunido con el representante diplomático chino, en el cual estaban conversando sobre algunos acuerdos. Y dentro de los acuerdos, pues, de que los empresarios chinos se sienten en la mesa, una mesa de, diríamos, una ronda de conversaciones para inducirlo a lo que es el conocimiento de las leyes, y de las mejores prácticas de negocios en República Dominicana. Pero, fíjate que hay una queja de competencia desleal. Y tiene que ver, básicamente, a los precios desinflados, como bien tú mencionas, que ofrecen los chinos. Y yo te voy a decir algo, Damián. Fíjate que, en principio, lo que vemos es eso. Sabemos un tema de que ellos venden a un precio y las competencias no pueden, ven, diríamos, ven irrazonable el poder comercializar productos a los precios de los chinos. Ahora, es que hay muchas cosas que ver, porque lo primero es ver de dónde, o sea, las importaciones, o sea, las adquisiciones de su mercancía, cuáles son los costos, porque, evidentemente, si tú vendes por debajo de tu costo, vas a quebrar. Entonces, o sea, que no es solamente un tema de competencia desleal, sino que hay un tema de origen, de origen, en la adquisición de esos productos, que habría que ver en qué condiciones es que esos productos se adquieren, porque hay una realidad. Esos productos no los traen por, no caen del cielo, entran por las aduanas. Y cuando, de hecho, el director general de impuestos, en una participación que tuvo en la asociación de industria, anunciaba la fiscalización de 20 empresas, o sea, no lo dijo, que eran de los chinos, pero estaba dando respuesta a esas, diríamos, a esas denuncias, a ese reclamo. Y la verdad es que hay que entender que, como tú decías ahorita, el mercado chino, en República Dominicana y en cualquier sociedad, en cualquier país, es un mercado importante, y hay que entender que la mercancía china tiene un nivel de calidad que no es la de otras, ¿verdad?, de otras mercancías que vienen de otro lado. O sea, hay muchos factores, pero lo cierto es que el tema está sobre la mesa y está caliente. Mira, ahí influyen varios factores, como tú dices. Lo que pasa es que nosotros, los dominicanos, estamos acostumbrados a no competir. No me gusta mucho la palabra desleal, porque ¿qué es lo que determina esa deslealtad? Una. Hay varios informes del director general de impuestos internos y el director general de aduanas sobre las recaudaciones. Se han hecho encuentro para celebrar el nivel de recaudación que se ha tenido en el último trimestre del año pasado, 2022. El primero, el segundo de este, y vamos a ver cuánto terminan las recaudaciones, ya entramos en la fase final del último trimestre de este año 2023. Que anunciaron que la estimación era 714 mil millones y van 764 mil, o sea, lo que tú dices. Que la proyección ha sido buena. Entonces, yo no me iría tanto con el tema de las empresas chinas por tal evasión fiscal, porque si hay una proyección de recaudación tan buena, la evasión no ha sido tan alta. Y yo diría, de acuerdo a esos informes, que ha habido, ha habido sanciones y ha habido una merma en la evasión fiscal de muchas empresas y en muchas importaciones. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes dos, los chinos no tienen la culpa de que el mercado les prefiera por sus precios baratos y los productos que ofrecen. No, lo que pasa es que los chinos tienen algo que decía ahorita, que los dominicanos no tenemos. Yo vendo celulares. El dominicano prefiere ganarse en un celular lo que un chino se gana en cuatro. O sea, cuando tú vas a comprar una zapatilla, ¿cuánto te cuesta? Tres mil pesos. Con esos tres mil pesos usted compra una funda de zapatillas donde los chinos. Le falta pie, porque ellos no tienen la culpa, claro. Recuerda que los chinos, en el área de pica pollo, fueron causantes de la quiebra de muchos, de muchas redes de negocios bien establecidas. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas a un pica pollo chino, por ejemplo, y te daban una loma así. Y la rapidez del servicio, que es otra cosa que le tenemos que reconocer a los chinos. Una tienda china, bueno, yo tuve una experiencia en una tienda china. ¿Qué es lo que busca el dominicano? Cantidad, tamaño y rapidez. Y economía, economía. Tú ibas con 150, pues ya lo subieron. Está haciendo 75, 180, ya está haciendo 100. Lo subieron. Yo consumo pica pollo, pues yo soy pobre. Basilio, ¿y tú te acuerdas la experiencia de compartir de la tienda? Escúchame, Damián, cuando llego y le digo, Basilio, pero yo estuve en este fin de semana, visité una tienda china, y la factura fue un pedacito de papel, Basilio, pero es que no hay factura. Y la tienda puede estar llena, y en cinco minutos todo el mundo pagó y se fue. Sí, es que es agilidad de los chinos. Pero además, hay algo. ¿Qué le compran los chinos a otras potencias del mundo para producir su propio producto? Es muy mínima la cosa. O sea, si usted tiene su materia prima para producir su producto, y tiene un país como República Dominicana que le da facilidad, porque acuérdense, el tratado que es firmado. Y consumerista, y consumerista. Entonces, y tiene un mercado consumidor, porque el mercado dominicano es de consumidor. Aquí somos pocos los productores. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Y mira, ellos han sido estratégicos en el tema de abrir mercado. El dominicano le gusta vestir, llévale tienda, llévale accesorios, llévale cosas. Y te abren donde quieras, te abren una esquina con una tienda. Con una multitienda. Porque tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo. Vende de todo. Desde ferretería hasta... Al dominicano le gusta ser feliz, constrúyemele cabaña. Al dominicano le gusta comer, házmele pica pollo. ¿No entiende? Al dominicano le gusta andar bien montado, tráemele vehículo cómodo. Mi vehículo es japonés. Es japonés. Y es moderno. Full button. Yo no prendo mi carro con llave. Yo es con botón y huellas digitales y cosas. Eso es japonés. Es chino, qué sé yo. Coreano. Coreano. Ustedes hablaban también de mesa de negociación. Basilio hablaba de mesa de negociación con los chinos. ¿Y el traductor? ¿De chino? Porque es otra cosa. Lo único, lo único, y no quiero cambiar de tema. Déjame hacer esta acotación. Lo único que no me gustó del embajador chino en nuestro país fue que dijo que no está de acuerdo con lo que fue el presidente a pedir a la ONU de la intervención urgente de Haití. Dijo que no es momento de eso, que hay que sentarse a la mesa de negociación a ver en qué tiempo en qué se puede lograr eso. Fue lo único que no me gustó de los chinos, pero después lo pica pollo buenísimo. Mira, y algo importante para entender del éxito de los empresarios chinos, y es que, que contrario a los dominicanos, ellos se asocian para hacer grandes negocios. Y de ahí entonces distribuyen a los minoristas. Y eso son de las cosas que a ellos lo ha hecho fuerte. Y además también hay que reconocer que los chinos trabajan 24 horas prácticamente. Todos los días del año. Viven ahí mismo. O sea, no son lujosos en su estilo de vida. No son consumeristas. No son consumeristas. No, ellos producen, ellos no consumen. Ellos no consumen, ellos producen. Ellos lo que hacen es producir y darle al mercado lo que quieren. Exactamente. O sea que también finalmente quiero felicitar al Banco de Reserva. Por la inauguración de su oficina en Estados Unidos, el presidente de la República estuvo presidiendo esa inauguración. Y la verdad es que es un gran éxito porque ese vehículo de facilidad para que nuestros ciudadanos dominicanos en el extranjero puedan realizar una serie de transacciones, eso es muy importante para que podamos seguir aumentando nuestras remesas y haciendo negocios como la compra de inmuebles y demás. Estuve leyendo que es el único banco dominicano en tierras extranjeras, llámese España y Estados Unidos ahora con esta nueva sucursal. Y muy pronto abrirán una en Miami. En Miami. Nos vamos ya, lo voy haciendo más señas que en tráfico. Ajá, y lo aguacate de aquí se va para Jamaica. No lo vamos a decir nada. Felicitar a nuestros diplomáticos por ese gran logro de abrir ese mercado de Jamaica. Damián, tenemos que motivar a nuestros productores de aguacate en la zona sur que siembren aguacate porque tenemos un mercado. Ahí sí se va a poner aguacate. De Arroyocano para Kingston, Jamaica. Así es. Nos vamos y cerramos hasta la próxima semana. Señores, disfruten su fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!